Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora analizando con ustedes las noticias más importantes del día. Voy a comenzar primero con una noticia de un influencer que mucha gente conoce. Hizo un comentario hace unas horas atrás en Facebook. ¿Tú alguna vez has escuchado, Carlos Chardón, de El Molusco? Sí, lo he escuchado aquí en Puerto Rico. Es un personaje. Es un personaje que tiene, bueno, ha hecho show y lo llena el coliseo. Absolutamente. Tiene todo eso. Molusco siempre utiliza las redes sociales para hacer sus videos de comedia y todas esas cosas. Algunos lo coinciden como grosero, vulgar o chavacano. Yo lo conozco personalmente y pues sé también que es un personaje lo que es al aire, pero fuera del aire es un hombre familiar, un buen padre, por lo menos como yo lo conozco personalmente y he estado en su entorno. Pero mira lo que dice. Dice Real Donald Trump escribió hace 12 horas un comentario medio serio. Dice vuelve a llamar corruptos a los políticos boricuas y loca a Carmen Yulín. El Senado Federal no aprobó legislación presentada por los republicanos para brindar alivio a Puerto Rico y demás territorios que sufrieron desastres naturales. La medida no brindará suficiente ayuda a Puerto Rico, pese a que incluía 600 millones para los beneficiarios del programa de asistencia nutricional PAN. Luego de esto, el presidente Donald Trump tuitió lo siguiente. Los demócratas mataron hoy un proyecto de ley que habría brindado un gran apoyo a los agricultores y aún más dinero a Puerto Rico, a pesar del hecho de que ya había programado que Puerto Rico recibiese más fondos para el alivio de huracanes que cualquier lugar en la historia. La gente de Puerto Rico es genial, pero los políticos son incompetentes o corruptos. Puerto Rico obtuvo mucho más dinero que Texas y Florida juntos. Sin embargo, su gobierno no puede hacer nada bien. El lugar es un desastre. Nada funciona. FEMA y los militares hicieron milagros de emergencia, pero a los políticos de la enloquecida e incompetente al... Pero a los políticos como la enloquecida e incompetente alcaldesa de San Juan que ha hecho un trabajo tan malo al devolver salud a la isla y dice 91 mil millones de dólares a Puerto Rico y ahora los demócratas quieren darle más, quitándole dólares a nuestros agricultores y muchos otros. Vergonzoso, así esperando todavía el puño, dice Molusco, vergonzoso, aquí esperando todavía el puño que le prometió el gobernador. ¿Qué opinas? Bueno, Carlos, el tema en qué opinas es lo siguiente. Mil cuatrocientas personas han comentado el post que puso Molusco. La audiencia del Molusco, estamos claros y podemos estar de acuerdo, que es la masa. Es la masa, la gente que no necesariamente escucha las noticias. No, no es el tradicional oyente de Noti1, de Radio Universidad, nada de eso. Pero mira lo que le escriben. Ircia Sullivan dice, lamentablemente todo lo que dice es verdad. Así se ven las cosas en el exterior. Los únicos ciegos son los puertorriqueños que no aceptan la realidad del problema teniendo el conocimiento. Joshua Montes dice, no me gusta Trump, pero mientras diga la verdad sobre los políticos de Puerto Rico, lo apoyo. Solo eso. Siguen más comentarios aquí. Nito Almaña dice, no soy fanático del Trump, pero es la realidad. El principal problema de la isla son los políticos. Francisco Colón dice, aunque estoy en desacuerdo con Trump, en otras cosas estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. Es una pena, pero es la pura realidad. Carlos, yo acabo de darme cuenta hoy que el 99% de los puertorriqueños pueden odiar a Trump, pero el 110% de los puertorriqueños parece que odian a Rosselló. No, no es a Rosselló, a los puertorriqueños. ¿A los puertorriqueños o a los políticos? No, mira, Ray, vamos a ver esto en perspectiva. Nosotros tenemos una situación sumamente tensa en Puerto Rico desde hace muchísimos años. Estadistas y populares. Cuando los estadistas hacen algo bueno, los populares no lo reconocen. Cuando los populares hacen algo bueno, los estadistas no lo reconocen. Y así hemos estado, criticándonos unos a los otros, al punto que hemos proyectado una imagen, si tú escuchas a los dos, de que los políticos son totalmente incompetentes, porque los PNP dicen que los populares son incompetentes, los CPD dicen que los estadistas son incompetentes, y los del PIB dicen que son, son incompetentes. Oye, Ray, estos somos nosotros mismos hablando de nosotros mismos. Claro, pero fíjate, Carlos, cuando Trump lanzó una crítica a Yulín, mucha gente en Puerto Rico salió a defender a Yulín, pero en esta ocasión no veo gente defendiendo a Rosselló. Bueno, Ray, lo que tenemos que ver es la gente a quien nosotros le estamos hablando. Hay muchos que serán estadistas. Bueno. Hay muchos que serán Rossellistas. Yo no sé, porque lo que estoy leyendo son los comentarios que escribieron en la página de Molusco. Bueno, pues hay todo lo que tú dices, mira. En todo programa de televisión, de radio y todo eso, hay lo que se llama un cernimiento. Y ese cernimiento es aquellos que tienden a estar de acuerdo con este o con el otro. Y parece que entonces los que están de acuerdo con Molusco, los que escuchan a Molusco, están de acuerdo con ese tipo de... Ahora, hay la posibilidad de que haya estadistas, un grupo significativo de estadistas que pudo haber comentado, pero como no escuchan a Molusco, no ven la página de Molusco, pues entonces no han comentado. Y más, yo ni sabía de eso. Claro, pero lo que yo digo es que fíjate que es interesante que la gente, antes que defender a Rosselló, o por lo menos los oyentes de Molusco, prefieren mejor decir que en esta Donald Trump tiene la razón. Porque yo seguí leyendo comentarios y aquí hay gente que dice, por ejemplo, Gilberto Rodríguez, él dice lo correcto. Valeria Hernández está diciendo la verdad por primera vez. Mili Torres, esto tiene la razón. Rubén Delgado, la verdad es hija de Dios. Leonel Torres Martínez, dijo la verdad. Eso no es malo. Yoshi Mari Vargas, duele decir esto, pero en esta le doy la razón a Trump. O sea, estoy viendo en esa página que, by the way, Carlos Chardón, la página del Molusco, tiene un millón trescientos diez mil seguidores. Es que no, mira, yo no tengo ninguna duda de eso. De eso yo no tengo ninguna duda. Desde la misma madre de usted dijo que yo soy estadista y nunca he visto la página del Molusco. Pero entonces te pregunto... Por supuesto. Te pregunto... Puede ser que... Adelante. Oye, hay veces que yo estoy molesto con las cosas que se dicen. Pero no me molesto en llamar y contestar ni escribir nada. La inmensa mayoría de las veces yo no escribo nada. Ok. La pregunta entonces en este caso es, dentro de esta masa, dentro de esta masa que escucha este tipo de programa, que es un gran grupo en Puerto Rico, tenemos que decirlo porque, oye, llenan coliseos y todo esto, ¿qué está haciendo mal el gobernador para que esa gente prefiera mejor defender a Trump? ¿O es que hay una percepción de robo y eso ya no lo puede arreglar nadie? Oye, la percepción de robo existe por los montones de casos de los dos partidos políticos principales cuya gente ha acabado en la cárcel. El recaudador principal de fondo del Partido Popular está en la cárcel. Pero también está pasando con los del PNP, ahora mismo está enjuiciándose un exrepresentante del Partido Nuevo Progresista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos son los que crean las imágenes y los periódicos, entonces, son los que solidifican las imágenes. Sí, porque yo... Mírate entonces a Carmen Yulín. Sí, adelante, adelante. Mírate a Carmen Yulín como los periódicos aquí no las tocan ¿Por qué? Porque es tanta de la devoción de los periódicos. Oye, Ray, lo que se produce es importante y estos comentarios que se han visto en la página del Molucco yo los acepto como comentarios importantes. Ahora, de que sean representativos eso es otra cosa. De que sean representativos de los que van a salir a votar eso es otra cosa. Pero la pregunta es yo no sabía dejándola a un lado el lado de la política local yo no sabía o sea que había no sé cómo decirlo o tanta gente que ama a Trump o tanta gente que odia a Rosselló. ¿Cómo lo diría, Carlos? Pues yo te lo voy a poner como yo muchas veces te lo he dicho y algunas veces yo odio a Trump y otras veces yo amo a Trump. Y los que me han escuchado en los comentarios aquí pues se pueden dar cuenta que algunas veces yo lo defiendo y otras veces yo lo ataco y lo mismo está pasando con esto. En este instante pues mira la imagen del gobernador está ahí. Pero eso es importante. Claro, porque... Pero eso se ha pasado oye ¿qué es lo que está generando la imagen de corrupto? De que no se están haciendo las cosas. Ray, en un programa anterior yo te expliqué por qué era que no se estaban haciendo las cosas. Porque el gobierno federal no ha soltado el dinero. Que en eso que en eso lo tengo que decir porque el presidente Trump ha dicho que han soltado 91 mil millones de dólares y no... Miente, miente. No han presentado evidencia de los 91 mil millones y por otra parte Carlos en cualquier lugar que tú suertes 91 mil millones de dólares el cambio se nota rápido. Definitivamente lo que ha pasado es que el Congreso ha asignado pero el presidente decidió de que el dinero que viene para Puerto Rico no iba a venir como viene a los estados y tiene todo el derecho porque nosotros somos una colonia y todos los días nos celebramos de que somos una colonia nos fascina ser colonia y entonces ¿qué es lo que ha pasado? Pues entonces el presidente decidió de que el dinero iba a venir a través de FEMA si tú le pones un cernimiento adicional y tiene otro cernimiento más que nadie menciona todas esas inversiones la Junta tiene que aprobarla porque es un dinero que atenta al presupuesto Claro, claro excepto si lo usan a través de FEMA si viene a través de FEMA FEMA no le tiene que dar explicaciones a la Junta pero aún así Carlos si los 91 mil No, no, pero fíjate FEMA le da el dinero a Puerto Rico entonces entra el presupuesto de Puerto Rico y la Junta tiene que ver con eso Claro, pero por otra parte aún así si Trump le hubiese dado los 91 mil millones a FEMA todavía el dinero no se ha visto o sea eso es un punto y hay que decirlo Claro es mentira Claro, pero entonces ahora vamos a Entonces Ajá Ahora tú me estás a base de ese dato pues mira toda esta actitud que hay pues mira la ha generado que tú quieres entonces que hagamos Claro, pero El presidente No, no, no pero espérate de la misma manera que yo te defiendo a Trump te voy a decir El presidente es un mentiroso compulsivo Ahora la pregunta que te hago Carlos es la siguiente es en medio de una crisis donde la gente se está muriendo de hambre como dice Rosselló No, Rosselló no dice eso Bueno, pero o Carmen Yulín Eso no Se 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 Oye Yo te voy a decir sobre los venezolanos No, pero no, no, no no lo quiero no lo quiero ver como algo personal sino como No, 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 no yo creo que es muy mezquino pensar de que si nosotros podíamos usar 200 mil dólares para enviar un barco con la esperanza que llegara esa ayuda a una gente que si se está muriendo de hambre y envié que las lanchas están dañadas y no se gastó para un barco o las lanchas estuvieron dañadas las lanchas se dañan constantemente y se vuelven a arreglar yo no me voy a poner aquí a defender a Rosselló yo lo que te voy a decir a ti que yo llevo años en el gobierno y el uno están midiendo estas cosas a corto plazo que lleva a cometer errores garrafales y se cometen y se cometen de la mayor buena fe pero cambian las circunstancias ah pues tú no dijiste eso a mí se me olvidó yo no sé si yo diré eso entonces ok aquí los 91 mil millones de dólares vamos a estar bien claro no han llegado a Puerto Rico y si han llegado el gobierno federal que muestra la evidencia bueno no no pregunta digo yo digo yo si han llegado no no si hubiesen llegado porque tú estás contribuyendo no 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 Carlos 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 el presidente Donald Trump dijo que el dinero llegó yo no tengo yo no tengo ninguna razón ni para dudar del presidente ni para dudar de lo de Rosselló el punto es que quien tiene que probar que el dinero llegó es el gobierno federal y no ha presentado evidencia de que el dinero llegó no la han presentado ha llegado pues ahí ahí es el punto que quien tiene que demostrar que el dinero llegó es el gobierno federal mira Ray detrás de todo esto todo hay una campaña las elecciones vienen ahora el gobernador Rosselló apoyó a dos candidatos demócratas floridas si si apoyó por supuesto al senador pero apoyó a candidatos demócratas eso florida va a ser el estado que va a decidir las elecciones de estado pero tú te acuerdas Carlos tú te acuerdas tú te acuerdas que un día tú y yo un día tú y yo hablamos cuando las elecciones que yo hice un comentario aquí que yo dije que conociendo lo vengativo de Donald Trump no era una buena estrategia de que Ricky Rosselló estuviera aquí haciendo campaña por Andrew Gillum y por completamente de acuerdo y yo creo que Trump se está vengando en este momento pues entonces de qué estamos hablando pues que que Ricky que Ricky se lo buscó no estamos hablando se lo buscó Carlos porque nosotros no componemos nada aquí que hacía él aquí haciendo campaña si nosotros no componemos nada aquí nosotros no sabemos lo que estaba negociando Ricky allá pero Ricky necesita el apoyo de los demócratas para que sigan presentando los proyectos estos que nos dan fondo bueno pero entonces le apostó al gallo equivocado no no le apostó al gallo equivocado pero el gallo equivocado ganó la cámara y y y como eso ha ayudado a Puerto Rico como como ha ayudado a Puerto Rico el que haya ganado la cámara demócrata bueno en la política estas son las cosas que pasan tú puedes ganar una batalla y perder la pelea esta es una de las situaciones con las cuales el gobernador va a tener que apelar pero por otro lado esta es una de las situaciones con las cuales nosotros tenemos que acostumbrarnos ¿por qué nos tenemos que acostumbrarnos? ¿por qué? porque estamos pidiendo constantemente dinero y no estamos dando un tajo aquí no estamos trabajando ¿qué por ciento de los puertorriqueños están trabajando? menos del 35 por ciento de las personas que pueden trabajar están trabajando en Puerto Rico Carlos ¿tú crees que tú crees que nos ven como vagos y mantenidos nos verán así? por favor si no nos ven así son unos imbéciles pero no oye yo te pregunto tú sabes no sé a lo mejor yo llevo oye yo llevo años de años de años atrás y tú sabes cuál era la risa que se generaba muchas veces y te voy a te voy a adelantar que una mujer me dieron ganas de dar un puño en la cara a alguien no 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 Carlos Carlos o sea a un bullying a un bullying tú le querías dar un puño pues te voy a decir a quién la persona no te la voy a dar pero en una ocasión yo me encontré que le fui a dar la mano y él me dijo there's no money yo extiendo la mano y él dice me estás pidiendo dinero esa es la imagen que llevamos desarrollando por 119 años porque no hemos no nos hemos atrevido a ser independientes no nos atrevemos a ser Estado y lo que nos hemos atrevido a hacer es buscones pedir pedir y pedir pues entonces oye al vicio de pedir la virtud de no dar este es el Puerto Rico que vivimos vamos a aceptarlo ahora tú y yo yo lo hablo contigo y lo hablo con nuestra gente ahora si me lo viene a hacer un político ya yo no estoy en la época esa es darle daño a nadie pero me voy a molestar mucho si viene un desgraciado como Trump y lo dice me ha molestado mucho lo que ha dicho Trump lo que ha dicho de lo que ha dicho de los puertorriqueños y lo que ha dicho de los políticos de Puerto Rico porque espérate es verdad el gobernador no 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 espérate el gobernador el presidente Trump conocerá 3 4 5 10 políticos en Puerto Rico cuántos políticos en Puerto Rico mira Carlos tú y yo conocemos a montones de políticos en Puerto Rico y yo te podría decir que que si acaso si acaso uno podría sacar 10 que a lo mejor uno sospeche que sean chanchulleros o lo que sea pero pero hay muchos políticos en Puerto Rico que son gente honrada y que tienen de verdad vocación la inmensa mayoría la inmensa mayoría Trump ha cometido los metió los metió a todos en el mismo en el mismo lugar y eso no es así la verdad es que no la verdad es que eso no es así igual como igual como los funcionarios del gobierno puede haber uno que otro pero hay mucha gente que ha que trabaja en el gobierno que han dirigido agencias y todo eso que son honestos y han hecho que se han buscado al contrario problemas por estar ahí así es yo dirigí una tú dirigiste una y tú sabes que uno cuando se mete ahí se busca enemigos se busca problemas se busca o sea uno lo hace porque quiere hacer una aportación al país y que venga a decir ahora que son corruptos exacto oye y yo dirigí también dos agencias federales las dos trabajaban con asuntos de desastre en situaciones de desastre yo doy fe de la gente del gobierno de Puerto Rico con quien yo trabajé de todas las administraciones así es yo estoy de acuerdo bueno entonces de lo que estamos hablando es que el presidente en su estilo el presidente tiene un estilo que para él ser más grande tiene que cortar de los pies a la otra gente o tratar de cortar de la cabeza y esto es uno de los esto es uno de los problemas más serios que hay con este presidente pero le le logró cortar un poco la cabeza a bueno no le cortó la cabeza a Ricky Rosselló pero lo dejó sin pelo bueno oye fantástico está bien lo dejó sin pelo ahora pero le va a crecer el pelo de nuevo ese es una que va a pasar en las elecciones como imbéciles vamos a ir a votar por este hombre que ha dicho barbaridades en nosotros tú vas a ir a votar por este hijo de la gran pudiera considerar los dolores que pasó su madre vas a ir a votar por él yo yo me siento un poco ofendido y fíjate que Ricardo Rosselló no es santo de mi devoción tampoco que se yo pero pero sí hay allí dentro oye Carlos y allí y allí dentro cuando él llamó corruptos a los políticos puertorriqueños llamó a los a los políticos republicanos también que hay allí dentro pues por supuesto se llama todo el mundo corrupto lo que no